Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial, por lo tanto cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa, en cambio cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará, cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa, tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará, cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa, tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando sino tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor Somos más afortunados que Eliseo. El pasaje de esta primera lectura nos relata la despedida de Elías a Eliseo que como buen profeta siempre hablaba las palabras que Dios le ponía en su boca. Eliseo le hace una petición, déjame en herencia dos tercios de tu espíritu. Sabemos que esta petición fue atendida y que Eliseo recibió dos tercios de su espíritu pudiendo ser así también auténtico profeta y proclamar la palabra de Dios iluminando a todos sus oyentes. Con profundo gozo los seguidores de Jesús, el más grande de los profetas que Dios nos envió para demostrarnos lo mucho que nos amaba y comunicarnos sus palabras, tenemos más fortuna que Eliseo. Jesús más generoso que Elías nos regala todo su espíritu. El espíritu de Dios y no dos tercios. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad los guiará hacia la verdad completa. El abogado, el Espíritu Santo, ese se los enseñará todo y los traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. Gracias a este sublime regalo del Espíritu Santo podemos caminar detrás de Jesús, el camino que conduce a la vida y vida en abundancia. Les aseguro que ya han recibido su recompensa y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No cabe duda de que Jesús explica bien. Todo lo demuestra en este pasaje donde quiere dejarnos claro cómo hemos de practicar las buenas obras. La vanidad, el ser reconocidos y aplaudidos por los demás, a poco que nos descuidemos, siempre quiere estar presente en nuestro actuar, buscando el aplauso y la alabanza de los demás. Ante esta posible situación Jesús es rotundo. Les aseguro que ya han recibido su paga, pero Dios no entrará en esta paga. A la hora de dar limosna, de rezar, de ayunar, de hacer cualquier obra buena, lo que nos tiene que impulsar es seguir a Jesús, tener sus mismos sentimientos, caminar por su mismo camino y tendremos la mejor recompensa, sentirnos amados por Dios, experimentar la amistad con Dios, sentirnos correspondidos por Dios en nuestro amor, aunque los hombres nos puedan fallar en esta afectiva correspondencia y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.